Música Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Música Música Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Música Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobreas aquí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Música Y no, mi credo está en peligro de extinción Perdón, tú eres andido, tú mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Música Ay, chichi Música Música What's it gonna be? Música 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 Perdón Al abismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Música Y no, no me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Música 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 P colocan Música No puedo Gracias.